El municipio de Plaza Huénculo habría adquirido 4.000 árboles más. Recordamos que plantó 2.000 en el barrio 25 de Mayo de Plaza Huénculo y ahora tiene 4.000 más que va a plantar en la zona del Parque Perito Moreno. Va a ser una reforestación, un rearbolado sería de todo este sector. Un sector que era muy utilizado por los vecinos, por los chicos. Acá se jugaban los torneos de fútbol infantil, femenino. Había una cancha grande que se utilizaba para el fútbol independiente. Todo aquel que quería venir y jugar un picado el fin de semana, venía y lo hacía. Y además había un sector de parrillas que también era muy utilizado. Bueno, a partir de la obra de la ciudad deportiva, todo esto quedó en veremos, inutilizado. Un sector que además requiere un alto costo de mantenimiento con agua para evitar el volado de arena a los barrios Mosconi y Centenario. Pero bueno, la comuna haría una intervención. Entonces en este sector 4.000 árboles se van a plantar en los próximos días, en las próximas semanas posiblemente. No tenemos exactamente la fecha. Sabemos que el trabajo está planificado, pero no tenemos la fecha precisa. Pero bueno, también sabemos que se pasa la época de plantado. Así que tiene que ser en el corto plazo. Bueno, los árboles ya están comprados. Ya están comprados. Están aquí en Plaza Huínculo. O sea que lo que falta es simplemente que se plante. El municipio incorporó una holladora para hacer los pozos. Esto permite que la plantación, el plantado de los árboles vaya mucho más rápido. Y con eso se avanzaría. Un año interesante, digamos, 2.000 árboles se plantaron en el 25 de mayo. 4.000 aquí en el Perito Moreno. 2.000 en otros distintos lugares de la ciudad, con plantas ornamentales y demás. En definitiva, el mensaje es 8.000 plantas y árboles. Entonces, incorporó esta gestión municipal al parque de la ciudad. A los distintos paseos y parques de la ciudad. Paseos y espacios públicos más que parques. Paseos y espacios públicos de la ciudad. Recordemos que esta es la parte del sector donde está la construcción, ¿no? Del gimnasio municipal. Bueno, y allí está lo que quedó vivo, digamos, de la estructura que hay acá. Que es uno de los arcos de la cancha de once. Y la pista perimetral, la pista de atletismo perimetral. Donde entrenaban muchos equipos. Esto era muy utilizado. Y esos equipos hoy, bueno, se quedaron sin espacios para ir a hacer sus actividades. Pero el proyecto del municipio para este sector incluye también la posibilidad de hacer una serie de canchas en un sector que está a la orilla del Sanjón, digamos. En los primeros 100, 150 metros hacia el sur de la vera sur del Sanjón. Aquí hay una serie de canchas. Aquí se pueden hacer canchas de lo que cualquiera quiera, ¿no? De lo que la gente elija o de lo que las autoridades políticas elijan, ¿no? Porque hay mucho espacio realmente. Aquí puede haber canchas de fútbol, de hockey, hasta de padel si se quiere. O de tenis, sobre cemento. En fin, papi fútbol, básquet, volei. Todo lo que se pretenda. Con el arbolado, más esas canchas, esto podría quedar como un gran centro recreativo en el sector sur de la ciudad o al sur del Sanjón. Que, bueno, de alguna forma va empezando a quedar como el centro geográfico de Plaza Winkle. Vamos a ver si el Ejecutivo avanza con ese proyecto o no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!